Bien, y vamos a seguir hablando de este tema, ya que la Fiscalía aseguró que el caso Jorge Balda no se cerró. El fiscal del caso indicó que no se conocían de la acción de libertad que presentó la defensa. Desde 2017 a la fecha, el caso contra Jorge Balda, por supuesta legitimación de ganancias, se archivó. ¿Por qué se reactivó? Esta es la respuesta del fiscal César Choquehuanca a cargo del caso. Hay diferentes movimientos económicos que se hubieran realizado en el sistema financiero por el señor José Balda Daza y en absoluto se descarta cualquier persecución judicial, cualquier persecución política. En atención a que, como ya he referido, se trata de un proceso que data por un informe de la Unidad de Investigación Financiera de la gestión 2016. La Fiscalía aseguró que no conocían de la acción de libertad interpuesta por la defensa del abogado. De hecho, se les informó mediante WhatsApp, pero cuando el abogado ya estaba en La Paz. Hace unos minutos atrás me acaban de notificar con un link y un señalamiento aparentemente de una audiencia de acción de libertad. Más, se ha solicitado por el suscrito a la gestora que se me habría notificado al WhatsApp que me notifiquen con el memorial que hace la defensa de la acción de libertad y la disposición del juez.